Cure accesorios SRL, venta de accesorios para autos y camiones, audio, accesorios para celulares, faros, lámparas, cubre alfombras, fundas de asientos, parrillas, tazas, etc. Colocación de film de control solar y láminas de seguridad. Venta y actualización de GPS Garmin. Teléfono 0341-462-2099. Cure accesorios SRL, Avenida Uriburu 2537, Rosario. SRL, Avenida Uriburu 2537, Rosario.